Siete cuarenta y cinco minutos, estoy sudando porque Melisa me tiene, Melisa cree que ya me va a poner a correr. Pero es por culpa suya, porque todos lo atrasan. Es por el beneficio de nuestros oyentes. Lo que pasa es que usted quiere totearnos en entrevistas, Flor. Es correcto. Mañana le traigo una entrevista para que hable. Doctora Yareli Rodríguez, diputada electa en el circuito 8-2, que corresponde a San Miguelito. Buenos días. Bienvenido. Buen día. Bueno, en directo aquí en Panamá también. Bendiciones, especialmente a mi querido San Miguelito. Ahora, ahorita que les estaba escuchando hablar del tema de ETSA, a mí me gustaría también aportar algo. La ley que rige ETSA, que es la ley 6 de 1997, en el artículo 12 establece que quien nombra o quien asigna al presidente, al gerente, es el órgano ejecutivo y lo hace por un tiempo de cinco años. Lo dice claramente el artículo 12. Pero los contratos son indefinidos, doctora. Los contratos son indefinidos y la ley dice que es por cinco años que es definido. ¿Qué tal? Y los contratos en el código. Entonces, ahí hay una irregularidad. Exacto, hay una contradicción. Igual le tienes que pagar. Exacto. Por los cinco años, igual le tienes que pagar. Pero también tiene que ver algo con, también, digo, si el señor se está al 30 de junio, por Dios, ya esto está aquí a la vuelta de la esquina y sabes que te vas a hacer una operación, ¿por qué no utilizaste también tu tiempo de incapacidad o tu licencia sin sueldo o renuncia? Eso no tiene nada que ver con tus derechos adquiridos, que te lo da el código. Sí, obviamente, pero se sabe que ya está el 30 de junio. Pero igual le ibas a tener que pagar, doctora. Pero, 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 exacto. Le ibas a tener que pagar igual. Exacto. ¿Qué problema? Bueno, a nivel de la... No, no es un problema. A nivel de la asamblea... Tenemos que trabajar por esos topes salariales, que incluso estas personas están ganando 14, 18, hasta 24 mil dólares más que gana un presidente, un ministro o un diputado. ¿Y cuál es el tema? Hay que regular estos temas. ¿Cuánto le pagaría la doctora Yareli Rodríguez? Hay que analizarlo, hay que analizarlo. ¿Cuánto le pagaría el ministrado del canal? Hay que analizar todo esto. En su análisis, ¿cuánto le pagaría? Podría ser, bueno, si el presidente gana 7 mil o los diputados ganan 7 mil, debería ser alrededor. 7 mil al administrador del canal y al administrador del seguro. Igual, es que no pueden pasar... Que maneja un presupuesto superior al del canal. Es que no deberían pasar por encima de las máximas autoridades que tiene un país. Y el tema de la responsabilidad no cabe. Cabe también, tiene que ser responsable de eso. Habría que analizar todo eso, habría que analizar eso. ¿En serio usted le pagaría 7 mil dólares al administrador del canal? A ver, hay que analizar todo eso. Lo que sí es importante, lo que sí es importante es saber que no pueden haber salarios tan altos como un 24 mil dólares para un gerente de TESA, un gerente de sociedades anónimas que son parte del Estado. O sea, el Estado no tiene derecho a pagar bien. Sí puede pagar bien, pero hay que analizarlo porque realmente estos son salarios muy altos. Ahorita estamos también en autoridad. Altos con respecto a que el salario de TESA no lo pagamos nosotros, con impuestos. Exacto, viene directamente de ellos mismos, de los fondos que recaudan. De la lucara que nos cobran. Igual que el salario de los empleados del canal. Bueno, hay que analizar todo esto. Sentemos y analicemos bien. Pero si dio cuenta el análisis. Sí, claro. Que hay que saberlo hacer. Claro que sí. O sea, lo que no podemos decir es que el Estado no tenga derecho a contratar talento. Y el talento cuesta, y usted lo sabe porque usted es un talento. Así es. De hecho, yo soy de lo que creo, que un diputado que viene ganando desde 1994 7 mil dólares, para mí está mal pagado. Para mí. La mayoría de los panameños opinan al contrario a mí. ¿O no será que el sueldo del presidente es muy bajo? También puede ser. También puede ser. Habría que analizarlo, vuelvo y repito. Pero en este país, hablar de pagar mejor en el Estado es un pecado mortal. Yo quiero decirle a la diputada. Bueno, ¿cómo se...? No, pero me van a pagar mejor, es que haya retribución, no de ese salario. Entonces, dígale a usted un ejecutivo de una empresa que se vaya a dirigir el canal de Panamá, el canal de Panamá ganando menos del doble de lo que ganaba una empresa privada. Así es, eso no es real. Bueno, el administrador del canal ganaba cerca de 14 mil y cuando llegó la junta directiva le dobló el salario. Eso es lo que gana un ejecutivo, una petrolera en los Estados Unidos o en cualquier país. Bueno, pudiéramos analizarlo, a ver qué pasa. ¿Pudemos analizarlo? ¿Cómo va el TGMNJ de la directiva de la Asamblea? El TGMNJ vamos, bueno, en la lucha, como se dice. Ya esta semana se define quién va a presidir la Asamblea por parte de la bancada independiente. Vamos. Y bueno, obviamente también el candidato de RM. Así que ya esta semana se define todo, estamos en conversación. Esperando ya entonces qué decisión se va a tomar. ¿Quién suena para dirigir la bancada, vamos? O al menos ser el candidato de vamos. Hay varias alternativas. De hecho, ese día vamos a preguntar quiénes son los que aspiran. Cualquiera de los que estamos ahí, vamos a poder levantar la mano y poder decir, tú sabes, yo quiero participar, quiero presidente. Entonces vamos a presentar cada una de las propuestas de lo que vamos a hacer y ahí vamos a escoger entre todos quién va a ser el presidente. Fíjese que aquí hemos hablado con diferentes colegas suyos y las respuestas son diferentes. Unos dicen que sí, otros dicen que no, unos quieren todo, otros dicen que pueden soltar algo. La realidad es que para que vamos logre un consenso mayoritario en la Asamblea, tienen que negociar. Así es. Es así. Y van a tener que soltar puestos que ustedes querían seguramente tener. Ya veremos si la Contraloría, si la Comisión de Credenciales, si la Secretaría. Por supuesto. Por supuesto. Yo quisiera preguntarle, diputada, para usted, no hablo de la banca, para usted, qué puesto no es negociable. A ver, presidencia para las independientes. Entonces, pudiéramos escoger también el secretario, que pudiera ser no negociable, ojo. Y las vicepresidencias, las dos vicepresidencias juntas con el subsecretario, pudieran entonces negociar igualmente que las, quien preside las otras comisiones, las comisiones permanentes. O sea, perfecto. Usted estaría dispuesta, como diputada, su opinión es, yo le cedo a usted la Contraloría, le cedo a usted la Comisión de Credenciales y Presupuestos, pero yo me quedo con la Presidencia y la Secretaría. La Comisión de Presupuestos también es muy importante, y la de Credenciales. Obviamente, nosotros aspiraríamos también a presidir esas comisiones. Y el resto de las comisiones, bueno, se negociarían. ¿Cómo lo ves, Flor? Pero bueno, es que esas dos son las que más apetecibles, no por todos los diputados y todas las bancadas. La de Credenciales y la de Presupuestos, si se van a quedar con Credenciales, con Presupuestos, con la Presidencia de la Asamblea, con la Secretaría General, ¿qué es lo que van a negociar? Eso es lo que aspiramos. Van a negociar entonces Contraloría y las dos vicepresidencias de la Asamblea. No, todavía no se ha negociado nada, ojo. Vamos primero a ver qué es lo que sucede internamente para luego establecer entre todos qué es lo que vamos a negociar. Pero sí, definitivamente, si por mí fuera, diríamos, mira, Presidencias y la Secretaría fuera de los independientes. Claro, pero fíjese, diputada, que lo que usted menciona, a ver, yo entiendo que falta el momento de, y que sentarnos a, y decidir qué, para poder salir a sentarse. Porque van a tener que sentarse. Así es. Punto y final. Claro, pero tomando en cuenta con quiénes se van a sentar, ustedes no pueden llegar a la mesa sin nada. Y decir, bueno, yo le doy la Comisión de Agronomía, le doy una vicepresidencia. No, la gente no va a querer eso. Sí, claro que sí, y de hecho, vamos a, por eso les digo, vamos a esperar, porque necesita, es un consenso que vamos a hacer entre todos, no es una decisión que yo solamente tengo que tomar. Entonces yo le puedo decir algo aquí, y resulta que cuando vamos a las negociaciones entre nosotros mismos internos o con las otras bancadas, pues todo puede cambiar. Entonces esto sí se necesita buena comunicación y un consenso, definitivamente. Para llegar allá, primero hay que resolver quién sería el candidato de la, sí, de la bancada de Vamos. Así es. Y hasta ahora hemos escuchado que hay tres personas dentro de esa bancada que tienen aspiraciones. Usted, la doctora Yarelis Rodríguez, el diputado electo Tuto Palacio, la diputada electa Walquiria Chandler, ¿alguien más? Por ahora esos tres. Esos tres. Por ahora. ¿Cómo le ha ido usted en las conversaciones con el resto de los diputados buscando ese voto de aprobación para presidir la Asamblea Nacional? Sabes que hemos tenido buena aceptación y definitivamente que los tres tenemos, yo creo que la capacidad para poder presidir la Asamblea. Los tres tienen sus cualidades, sus capacidades, su experiencia también en temas profesionales que pudiéramos aportar mucho al país. Así que, por ahora sí, es una fiesta electoral que estamos haciendo todos, o sea, la rivalidad no hay, simplemente conversamos con todos y casi la mayoría ha dicho, vamos a esperar la reunión para escucharlos y entonces tomar la decisión. Y eso es importante. Han pasado varios diputados electos de vamos por acá, por estos micrófonos, y a los que les hemos preguntado, hay algunos que dicen que le han propuesto, oye, pero tú pudieras ser un buen candidato a presidente para presidir la Asamblea, valga la redundancia, pero ellos han señalado que prefieren como que esperar a que pase un año para poder aprender un poco más de cómo se manejan las cosas a lo interno de la Asamblea y que prefieren a alguien que quizás ya tenga un poquito más de experiencia. Esa probable experiencia a lo interno de la Asamblea la tendría la diputada electa, igual que iría Chandler, porque actualmente es diputada suplente del diputado Silva. O sea, ¿cómo se siente usted en comparación con ella? Yo creo que nosotros hemos aprendido muchísimo, creo que todos tenemos, la mayoría de los que estamos ahí tenemos capacidad para aprender muy rápido, no tenemos experiencia política y mira cómo hemos transformado, cómo hemos salido adelante. Yo creo que la experiencia que se haya tenido en el campo legislativo no debe ser fundamental como para poder presidir una Asamblea, vamos a tener asesores también que nos van a estar apoyando y de hecho nosotros hemos hecho una encuesta, o sea, vamos ya un par de semanas haciendo una encuesta a nivel nacional en donde pedimos qué es lo que ellos esperan para el próximo presidente de la Asamblea y realmente, bueno, hicimos varias preguntas en realidad. Una de ellas era, ¿cuál es la primera palabra que les viene cuando se menciona Asamblea? Y la primera palabra que se menciona es corrupción. El 41% dice que es la corrupción y el 15% seguidamente es la palabra leyes. Entonces, pusimos una lista de cualidades y preguntamos cuál, qué consideraban ellos para que, qué cualidades tenía que tener o qué competencias podía tener que consideraban ellos que fuera importante o sencillamente no es importante para ellos. Y en este sentido, las conclusiones que tenemos es que nos dicen que la persona ideal debe ser alguien con una fuerte preparación académica, con madurez y buen manejo emocional. No es necesario que tenga una amplia trayectoria política ni experiencia legislativa, es lo que nos está saliendo hasta ahora en las encuestas, en el sondeo más bien. Es importante que tenga experiencia profesional y que inspire confianza en los demás. La elegancia no es crucial, pero debe tener sólidos valores éticos y no haber sido sancionado penalmente. La renovación o ser una cara nueva es valorada, pero no es esencial. Entonces, la población también está hablando de que no necesariamente tiene que tener una experiencia legislativa para poder llegar a este cargo. Simplemente, bueno, la muy buena voluntad, la preparación académica, la preparación profesional y contar con buenos asesores también. De los nombramientos que ha dicho el presidente electo, ¿cuál no le gusta? Su ratificación. Si tuviese usted que ratificarla en la Asamblea Nacional. La verdad, bueno, han sido bastante nombramientos y yo siento que el Ejecutivo ha nombrado personas que han tenido renombre y han tenido ese demostrar en el argot político y en nuestro Panamá resultados. Habría que entonces esperar a ver qué pasa en este nuevo periodo, si realmente van a tenerlo. Pero considero que están bastante bien. O sea, ¿usted no rechazaría ninguno de los nombramientos de directores que ha hecho hasta el momento? Por ahora yo creo que han sido personas que han tenido su renombre y que la mayoría han trabajado bastante bien. Iba a preguntarle a la diputada, regresando al tema de los consensos a lo interno de la Asamblea. ¿Usted haría consenso? ¿Buscaría el voto de diputados que altamente cuestionados? Por supuesto que sí. Como Pineda, como Benicio Robinson, como Tito Afú, que no está ahorita en la Asamblea, pero va a regresar el primero de julio. Yo pienso que sí hay que establecer puentes, hay que escuchar. Obviamente vamos a tomar las decisiones que sean favorables para el país, pero necesitamos crear puentes de conversación. Eso no nos quita nada. Conversemos y tal vez lleguemos a consensos en donde vayan las leyes a favorecer. Y si tenemos que darle contra o hacer denuncias, lo vamos a hacer. Pero las conversaciones y los puentes y esa comunicación que debe haber entre todos los diputados de toda la bancada es esencial para tener una Asamblea que pueda funcionar. ¿Ya se ha reunido con alguno de ellos? Nos hemos reunido con la bancada de Cambio Democrático, con los de MOCA, con los del PRD no nos hemos reunido todavía y con los de REME tampoco. Pero creo que ya esta semana se van a hacer. Yo le hago una consulta, diputada, que esto no me lo han podido responder miembros de su bancada. Y es, ¿cómo usted asegura que los 20 que llegaron con VAMOS van a terminar siendo de VAMOS? ¿Cómo van a terminar? Bueno, eso depende de cada uno, de la integridad que tenga. Nadie puede asegurar nada definitivamente. Esto lo veremos en el transcurrir del tiempo. Si realmente nos vamos a mantener unidos o saltar a alguien. Por los principios que tenemos, por cómo fuimos escogidos. Acuérdate que nosotros, si bien es cierto nada garantiza, pero hubo un filtro para poder ser escogidos como candidatos o como postulados en aquel tiempo para la búsqueda de firmas. Y se cuestionó mucho, se investigó qué era lo que habíamos hecho, nuestro currículo. En la comunidad y todo eso. Entonces, tenemos algo de filtro en donde se consideraban mucho los principios y los valores. Sin embargo, cada uno es dueño de tomar sus decisiones y al final, pues, permanecer juntos o separarse. ¿Cuál es el papel que está jugando Juan Diego Vázquez? Él es un amigo en este momento. Es un asesor. Es una persona que ya tiene su experiencia y quiere transmitirnos para que no vayamos a cometer algunos errores. O, en lo máximo, saber cuál es el camino, facilitarnos un poco más el camino que se atraviesa ahí en la Asamblea. ¿Se descarta completamente que Juan Diego Vázquez siga en el escenario público? Ya dependerá de él mismo la decisión, pero hasta ahora sí no estaba interesada. Porque nosotros sí queríamos proponerlo para que fuera secretario. Sin embargo, él no lo quiere. ¿Gabriel Silva? Bueno, de Gabriel Silva estamos conversando todavía, pero ya es decisión de ellos tomar la decisión de si sí o si no. Ya les digo, en esta semana se van a definir muchas posiciones. Hay una lista de compromisos que ustedes han decidido en conjunto de beneficios que no van a recibir una vez lleguen a la Asamblea Nacional. Pero también quizás hay un poquito de inconformidad de algunos que dicen que la planilla que tienen, no sé si es una exigencia o una recomendación. No utilicen todo el dinero que tienen para pagar personal de planilla. ¿Qué piensa la doctora Yarelis Rodríguez de esa recomendación? ¿Usaría usted el presupuesto que tiene para su puesto, para la cantidad de personas que puede nombrar? Mire, en mi equipo de trabajo yo he tratado de escoger personas que tienen experiencia, gente que también caminó conmigo, que conoce la realidad de lo que está viviendo San Miguelito, gente profesional. Obviamente no queremos llegar a esos 20 mil dólares a los que se le asigna a cada despacho. Sin embargo, yo creo que utilizar mi planilla hasta ahora va cerca de los 15 mil dólares. ¿Quién está llegando? Hasta allí llego. ¿A usted se compromete a los 15 mil? ¿No pasa a los 15 mil? Hasta este momento tengo nada más 15 mil y ahí llego, ahí paro. Somos siete. ¿Con usted son siete? Conmigo somos ocho. Son siete en la planilla. ¿Por qué con usted? Sí, no, no, perdón. Ella es otra planilla. No, es que somos siete, digo. Siete que van a funcionar en el despacho, exactamente. Pero por ahora sí, hasta 15 mil dólares no creo que me pase de allí. Hasta allí llegará el límite. ¿Qué pasa con esa plata que queda? No, de la asamblea. De la asamblea. ¿Pudiera ser que el siguiente año puede que haya un aumento? Porque cinco años, como hemos hablado, también hay que considerarlo, ¿no? Entonces, de repente, algún aumento que se pueda hacer cada dos años o algo, también hay que considerarlo para que no se mantenga ese dinero igual por los cinco años. ¿Quién es la persona que más ganaría dentro de esos siete nombrados? Asesor legal. ¿Quién es la persona? Exacto, sino el monto. Asesor legal. ¿Cuánto? Tres mil. Tres mil. Tres mil dólares asesor legal. ¿Tiene uno o dos? ¿Cuánto? Tengo tres asesores legales. Y tengo también personal investigativo de investigación de políticas públicas, que también están como en dos mil. Ha hecho una buena distribución. Sí. Muy bien pensada, la felicito. Sí, señor. Bueno, y el conductor, ¿no? ¿Tiene conductor? No, yo misma soy. Ay, doctora, no caigan en la trampa. Lo va a necesitar. Bueno, si lo necesitamos, en su momento lo veremos, pero en este momento no contamos. Usted es médico, ¿no? Odontopediatra. Odontopediatra. Así es. Entonces, cuando el doctor Fernando Hoy la convoca al Ministerio de Salud y no encuentra estacionamiento. No, pero es que la asamblea sí tiene. No me debe subir a pie. No, no, no. La asamblea sí tiene carros y conductores. Para misiones especiales, que uno tiene que hacer una gira, ir a algún mes, pero no salen del... O sea, este personal no sale del despacho. O sea, ya están nombrados. Ni me voy a mi casa con el carro oficial. No, 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 no. No, eso no ocurre. Para misiones especiales o misiones oficiales, donde se vaya a hacer alguna gira o algo que se necesite. No, no, pero fíjese. El doctor Fernando Hoy, ministro designado de Salud, convoca a la doctora Yareri a conversar sobre, oye, el proyecto de ley sobre salud que hay aquí y acá. Y usted llega al Ministerio de Salud y no hay estacionamiento. No, yo lo solicito a la misma administración de la asamblea. La que la lleven en bus. No, no, no. La lleven en un busito. Yo solicitaría, el despacho pues solicitaría al conductor y un auto designado para esa misión. No, doctora, créame que va a requerir un conductor. Créame. Ya usted va, el otro año le va a tocar el hombro. Porque no es un lujo. Para el diputado no es un lujo. No se debe llevar por las corrientes del ruido en la calle. Es una necesidad. Usted tiene que llegar a tiempo a las reuniones. Usted tiene que llegar bien presentada. Pero la asamblea tiene ese departamento. Tiene conductores y tiene autos. Esperemos que sea así. Imagínese. Si eso es así como usted dice, yo estuve ahí hace 20 años como subsecretario, esto sería todavía más escandaloso. O sea, ¿qué hace la asamblea llena de carros? Nos diríamos llena, pero debe tener un par de carros disponibles para el movimiento. No sé, habría que entrar. Vamos a entrar y ver qué es lo que está pasando allá adentro. Pobre eso. Usted no se debe llevar por estos cantos. Hasta ahora tenemos solamente esa visión. Vamos a ver qué pasa. Va a necesitar el conductor. Ella todavía tiene ahí 5 mil dólares que le quedan que puedo contratar a un conductor. Claro que sí. Es que varios de los de Vamos han dicho lo mismo. Bueno, error, pero bueno, en el tiempo uno aprende. Vamos a ver qué pasa cuando estemos allá adentro. El conductor para el diputado no es un lujo, es una necesidad. Por las condiciones que usted tiene que llegar a donde va, a las reuniones, al almuerzo, a lo que... No es un lujo, es una necesidad. Porque además, mientras usted está en la reunión, el conductor le sigue haciendo otras cosas a usted que la mensajería, etcétera. Pero bueno, eso lo van a aprender en el tiempo. Por lo que yo me estoy temiendo, y lo digo así, temiendo, porque para mí, o en mi análisis como ciudadano de este país, el resultado de las elecciones del 5 de mayo mandaron un mensaje muy claro. Y en buena medida lo mandaron a través de Vamos. En buena medida. En todo el país mandaron un mensaje a través del grupo de Vamos. Pasar de 5 independientes a 20, eso va a quedar escrito en las páginas de la historia de este país. Así es. Nunca antes visto, ni nunca antes previsto, ni siquiera. Pero comienzo a temer que Vamos termine quedándose solo con sus 20 votos. Eso comienzo a temerlo, porque por lo que... Con la seguridad, aunque yo sé que a veces hay un poco de show, con la seguridad que yo escucho hablar a Benicio Robinson, de que prácticamente esto ya está cocinado, de que ellos le van a dar la gobernabilidad a Mulino a través del partido RM. La forma en que el panameñismo ha bajado el periscopio, porque una cosa fue... Bueno, que Popo y Varenas, uno de los diputados, no representa a toda la bancada, pero me he dado cuenta que el panameñismo ha bajado el periscopio. Y pasó a decir, no, podemos hacer un acuerdo con Vamos, ahora están callados. Ese silencio me indica a mí que están a todo a hablar para la gobernabilidad, entre comillas. Ese escenario puede ocurrir, es perfectamente posible. Puede pasar. ¿Cómo puede no ocurrir? Como puede ocurrir. Si ocurre, ¿cómo ve la doctora Yareris? ¿Será la actitud de la bancada de Vamos a partir del 2 de julio, si es que ocurre que el eje del mal termina haciendo mayoría? Bueno, definitivamente es una alternativa que puede suceder. Nuevamente, repito, esta semana vamos a estar intensamente haciendo las negociaciones, tratando de lograr esa mayoría de votos. Pero en caso tal de que no suceda y que, bueno, no tengamos el respaldo, seguiremos nosotros como lo ha hecho la bancada independiente hasta este momento, especialmente con Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva, denunciando y fiscalizando, que es lo que nos tocaría también hacer ese rol. Pero siempre vamos a tratar al máximo de tener buena comunicación, de tener consenso. Y si no se logra, bueno, seguiremos trabajando. Seguiremos. Sí, pero, sí, claro, que vamos a seguir trabajando y no tengo ninguna duda, además que ustedes como grupo, como bancada, van a trabajar lo más estructurado posible. Pero lo que la pregunta, para hacerla más simple, ¿se ven ustedes, no quiero usar la palabra radicalizando, pero tensando su papel dentro de la Asamblea, requiriendo, a ver, el eje del mal quiere la mayoría, no nada más para poner al presidente, digamos, claro, el eje del mal quiere la mayoría para que el presupuesto de la Asamblea disminuya, pero no tanto, como lo que probablemente ustedes sí quisieran, que disminuyera, para poner un tema de dólares y centavos. O sea, ve la doctora Yareli, vamos, jugando el papel fiscalizador de no obtener la mayoría. Por supuesto. Encima de esa directiva, quiero saber, quiero saber, por supuesto, eso es lo que repito, que vamos a seguir igual lo mismo que hemos hecho hasta ahora, lo que ha hecho la bancada independiente, Juan Diego Vázquez, que han estado muy, muy pendientes, fiscalizando y denunciándose. Eso vamos a continuarlo y vamos a denunciar todo lo que consideremos que no esté bien. Vamos a seguir con ese rol. Labor fiscalizadora, entonces. Así es, así es. Porque si logran la mayoría, ustedes mismos son los que le van a meter tijera al presupuesto. Así es, así es. Nuestro trabajo. Bueno. Ocho, nueve. ¿Qué le pasó a Patsili? No vamos. Pero ¿por qué le va a preguntar a ella de Patsili? Patsili no está negociando con Moca. Ya vamos. Patsili tomará su decisión en ese debido momento. Estamos hablando con ella. Así que sí, sí. Posiblemente sí, posiblemente sí. Bueno. Yo no le voy a revelar lo que yo sé sobre Patsili, pero bueno. ¿Está bien? Juan Diego está haciendo su trabajo. Lo veremos todo esta semana con más claridad. Juan Diego está haciendo su trabajo para otros que también lo están haciendo. Están haciendo todo el mundo. Ahora, Patsili, en Vamos, va a ser la número 21. Allá está toda la fila. Patsili, la fila está allá atrás. Sí, está la número 21. En el otro lado. Es una parte esencial también. No. Claro que sí. Formará parte tan igual como cualquiera de nosotros. Está hablando conmigo, doctora. Está hablando conmigo. Yo conozco cómo funciona eso ahí adentro. Allá, la fila está allá atrás. Ay, no. No, no, no. En el otro lado son cuatro y ella es la clave para hacer la bancada. Eso sí, va a ser la clave. El valor de sus acciones a dónde vale más. ¿Dónde vale más sus acciones? ¿Por qué? Ese micrófono está apagado, por amor de Dios. Sí. ¿Y el señor está censurado aquí? Sí, todos me pregunté. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿No han pagado la cuenta? No han pagado. Bueno. Oiga, le tengo para las noticias, doctora. No hay carros en la asamblea para movil. Aquí me están escribiendo desde la asamblea. No hay carros. Así que usted... No le haga caso a la gente. Contrate a su conductor. Pero si no hay carros... Y páguele bien, además. Entonces tengo que darle carro también. No, no, el suyo, pero... Y si no tengo... Oiga, y páguele bien porque el conductor suyo va a trabajar como 12, 14 horas. Unido. Arriba y para abajo. Es correcto. Pero aquí hacen un bulla donde no lo hay. Pero en fin. Ocho o diez, doctora. Nos mantenemos en comunicación. A ver cómo... Ojalá lo... Yo deseo que lo logren. Esta semana. Es la definición. Pero usted ya tiene que haber aprendido luego de una campaña política que es eso. Se requiere mucha estrategia política de ceder, porque una negociación es ceder y pedir. Es solo con una negociación. Así es. Si lo escriben en piedra, se les va a complicar. Si tienen flexibilidad, creo que lo pueden... Yo creo que lo pueden lograr. Si hay voluntad de lograrlo. Así es, así es. Esperemos entonces... Usted está clarita que hasta el 1 de julio en la mañana, mientras están desayunando... Se pueden cambiar los votos. Van a estar negociando. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable y buena suerte. Gracias. Ocho, once minutos.